Con el aporte de 8 millones, más de 8 millones de personas inscritas, sabemos que no todos son del PSUV, pero ponte 5, 6, que es lo que siempre sacamos en las elecciones, hasta 7 personas depositando su día de salario, nosotros hacemos como diputados un aporte mensual a esa cuenta del PSUV y eso genera una fuerza indiscutible. La campaña es costosa, ¿no? La campaña es elite de los partidos de la oposición reciben financiamiento del Departamento de Estado y también reciben financiamiento de la Casa Blanca. ¿Para cuántas ONG están vinculadas a los partidos de la oposición? ¿Pueden dar algunos números? Decenas, decenas, y si hacemos un programa especial yo te puedo traer los nombres de esas ONG y las vías y los vínculos concretos de esa relación financiera. De tal manera que una fuerza que está financiada desde el exterior y una fuerza política que está financiada desde el sector empresarial, obviamente tendrá posiciones vinculadas, subordinadas a los intereses del poder económico y a los intereses de factores externos, que siempre han estado reñidos, siempre han estado reñidos con los intereses del país. Ahora, ustedes tienen un proceso también de primarias en el mes de junio. Ha habido también descontentos, porque no nos vamos a engañar, también ha habido problemas, ha habido dificultades, ha habido gente que no está satisfecha con todo ello, ha habido facciones por llamarlas, así que se han ido incluso, que hayan... Blue Unión Microscopio, es un grupo minúsculo, ese no es un referente de lo que ocurre. Hay otro grupo más, no recuerdo... Son grupos muy pequeños, nosotros tenemos... Porque el CN no los acepta como partidos. Fíjate, no sé por qué será, será porque tienen nombres que ya han sido utilizados por otras fuerzas, porque no han entregado los mercados necesarios, no han entregado firmas que tienen que ser válidas, pero nosotros tenemos, venimos de una elección de postulación de nuestros candidatos, por cierto, la mitad son mujeres, vamos a ver cuántas mujeres van a poner, La fuerza de la oposición. La mitad son jóvenes, vamos a ver cuántos jóvenes entran en este proceso. Es decir, que la vieja cúpula se reproduce, pero ni siquiera lo hace con la innovación de incorporar nuevos sectores, ni siquiera para lavarse la cara, sino con la misma aficionomía. Ahora, nosotros vinimos en ese proceso de postulación y participó un millón de personas, solamente para postular, para la elección para hacer mucho más. Es decir, que allí, por supuesto, siempre tiene que haber algún reclamo, algún descontento. Lo que sí está claro es que la cultura democrática en el seno de esta organización se ha incrementado de una manera muy consistente. No estamos a un nivel óptimo, no tenemos esa organización ideal de un partido revolucionario, pero lo estamos construyendo y hemos avanzado muy considerablemente. Ahora, ¿qué van a hacer de cara al futuro, Jesús?